Para desmistificar algunas cuestiones en nuestro programa de gobierno y que nuestra accionar va a ser celoso de las transiciones que está teniendo este gobierno del Frente Amplio y no se dicen, de las políticas sociales. Hoy por hoy, ¿qué van a venir a decirnos que vamos a cortar políticas sociales? No, vamos a mejorarlas, la inversión en lo social, para que no pase lo que está pasando hoy que hay que denunciarlo claramente, que las canastas del INTA ya no se dan más en el interior, que en los barrios también de aquí se ha sacado lo que es la asistencia al público objetivo, como se llama, del culturista técnico de las adolescentes con embarazo, que también tenemos una problemática de recortes en áreas que son tal vez las que no se tendrían que recortar, porque lo que no se recorta es la gran burocracia de técnicos y tecnócratas que se llevan gran consensaje de ese acuerdo. Y se le recorta a la gente, y se le recorta a la gente y a los niños, como también compañeras del trastotipo nos decían que se eliminaron los aportes para lo que es el riesgo nutricional. Bueno, yo digo, esos temas nosotros no vamos a tener complejos de debatir y de salir a dar dialécticamente la pelea para que se diga si es lo que decimos no es cierto, y por qué, si es por economía, porque la caja se está complicando, por qué motivos se están haciendo recortes.